Unboxing Monday, como todos los lunes de todas las semanas, de todos los meses, desde hace más de 5 años, les presento mis marcas favoritas de todo tipo, moda, belleza, bebés, casa, etc. Espero que les guste, arrancamos con... Yo creo que tengo que comenzar por Pichurri, porque aunque para mí no es nueva la marca, Moma fue tan hermosa y tan generosa de regalarle a mis hijas en sus respectivos cumpleaños uno y lo amaron. Espero mis videos puedan mostrar la realidad justo como yo lo estoy percibiendo. Por favor, vean sus manitas, su piel, sus uñitas. Este no lo puedo creer, para mí es novedad, pero si oprimes aquí, sientes los latidos de su corazón. No, oigan, es que el peso, los accesorios con los que cuentan, la ropita, los biberones, está bellísimo. Lo pueden pedir en su página o directamente en su Instagram. ¡Wow! No puedo creerlo. Marfil Leather está estrenando su nueva colección de Home, con estos servilleteros, portavasos e individuales, siempre con la misma calidad que los caracteriza en su piel y en sus detalles de costuras y de personalización. Ellos son súper famosos también por sus organizadores y por sus estuches y por sus name tags y por sus portapasaportes. Bueno, tienen todo para hombre, para niños y para mujer. Les dejo la información porque lo van a amar. Seguramente ya se han topado por ahí con esta marca maravillosa de ropa infantil, Primi Collection.